Bueno, buenos días con todos, a toda la gente de la Sociedad Latinoamericana de Radiología Pediátrica. Hoy es una actividad muy especial porque tenemos un invitado que para mí es un honor, es una emoción presentarlo. El doctor Mario Chirinos, para mí es como la personificación de lo que es el futuro del ESDAR. Creo que nadie como él representa a la generación de lo que viene en el futuro para ESDAR, una persona que es totalmente dedicada a la docencia, a la investigación, a hacer el bien y con muchas ganas de ayudar a todo el mundo en la radiología pediátrica, siempre pensando en nuestros niños. Así que es un excelente profesional, un excelente amigo y persona, con lo cual estoy súper orgulloso y emocionado de presentarlo esta mañana. El doctor Chirinos, además, actualmente es el jefe del Servicio de Radiología Pediátrica del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja y es egresado de la Universidad San Antonio, San Agustín de Arequipa y de posgrado de la Universidad Ricardo Palma. Y ahora lo que vamos a hacer es compartirnos su experiencia en todo lo que es el tema de biomodelos 3D, pero también la experiencia de lo que se ha hecho últimamente en el hospital, como es impresión 3D, realidad virtual, todo el tema de innovación. Yo creo que esto va a ser útil y va a estar enfocado para que sea algo práctico. Así que, bienvenido Mario, estamos todos muy orgullosos de todo lo que estás haciendo y muy felices de poder compartir la experiencia esta mañana. Muchas gracias, Carlos. Gracias por tan bonita presentación. Para mí es todo un gusto poder hacer mi primera presentación en una charla del SLARP. Qué honor poder realizarla. Estoy muy gustoso de que me puedan acompañar todos esta mañana y quería hablar de un tema muy especial para todos nosotros en San Borja porque es casi un emblema que tenemos ahí, que son los biomodelos 3D. Esta charla va a estar específicamente enfocada para que todos los que escuchen esta charla y en especial los que tengan el interés en rotar en nuestra sede puedan llevar esa experiencia y conocimiento a sus sedes y fundar su propio laboratorio. Entonces, ese es mi principal objetivo aquí. Aprender conceptos básicos de biomodelos y la creación de un laboratorio de biomodelos en cada uno de sus hospitales de todos los que me puedan escuchar. Muy bien, en nuestra tabla de contenidos vamos a ver qué son y para qué sirven los biomodelos con unas generalidades muy puntuales. No vamos a profundizar demasiado en lo que son virtuales, solo generalidades. Vamos a ver la labor del radiólogo, que esto es muy importante porque a veces se olvida cuál es la labor y a veces se termina diluyendo dentro de todo el equipo de trabajo del hospital. Etapas en el desarrollo de nuestros biomodelos para que aprendan cómo van los procesos para realizar cada uno en sus hospitales un laboratorio de innovación. Experiencias aprendidas en un centro de trabajo, la experiencia es lo más importante en estas cosas cuando son la novedad. Así que espero que nuestro conocimiento les pueda ayudar. ¿Cómo transmitir el conocimiento? Una parte también fundamental y cómo lo estamos realizando en el Instituto del Neosamborca. Quería presentarle primero qué son los biomodelos. Son simplemente representaciones tridimensionales de una estructura anatómica en cuestión. Tenemos varias modalidades como imágenes 3D, tenemos impresiones 3D y también realidad virtuales. Estoy poniendo aquí algunos ejemplos para que puedan percibirlos y vamos a ver generalidades de cada uno. Para que podamos empaparnos un poco del tema, vamos a ver primero lo que son las imágenes 3D. En las imágenes 3D, aquí les estoy poniendo algunos ejemplos, son imágenes que se obtienen a partir de técnicas como puede ser la tomografía, como puede ser la resonancia y estas imágenes nos ofrecen una visualización detallada y precisa de los órganos, lo que permite muchas ventajas como veremos más adelante. En cuanto a lo que es la impresión 3D, es otro tipo de biomodelo que son tecnologías de impresión tridimensional para crear modelos, dispositivos y estructuras que pueden ser utilizados en diversas aplicaciones que también vamos a ver a continuación y tiene algunas generalidades básicas que vamos a hablar ahora mismo sobre las impresoras que vale la pena aprender. Existen a grandes rasgos dos tipos de impresoras, las que son de filamento y las que son de resina. Estos son los equipos con los que contamos en nuestro laboratorio de innovación. Tenemos unas cuantas impresoras de filamento y una impresora de resina. Cada una con sus propias características, ventajas y desventajas. En un centro de bajo costo, como es la realidad latinoamericana, la impresora más, la principal impresora que debemos tener es una de filamento. Estas utilizan diversos materiales que son distintos tipos de plástico que tienen la característica de que tienen cierta dureza y bajo costo. Entonces, estas características es lo que nos permite, por ejemplo, utilizar la mayor parte de estas impresoras para imprimir estructuras anatómicas, prótesis, férulas y también otro tipo de imágenes que sirven para la representación. En cambio, las de resina tienen otras características también que le confieren propiedades muy buenas. Por ejemplo, están hechos de polímeros, la textura, tal vez la importancia más relevante que tienen estas impresoras, porque tienen una textura que puede ir desde mucha dureza hasta una textura que semeja el cartílago, los tejidos blandos. En este ejemplo, por ejemplo, la imagen del medio, les pongo una imagen en la cual los cirujanos del instituto practican sus suturas en un biomodelo de corazón. Entonces, tiene muchísimas ventajas, también desventajas, podría ser el alto costo, lo cual lo convierte en una herramienta de segundo nivel en nuestra realidad. Ahora, la realidad virtual, esto solo voy a hablar de forma tangencial, es la utilización de tecnologías de inmersión virtual para simular entornos y permite a muchos profesionales de la salud, sobre todo, que son los médicos tratantes, los cirujanos, incluso pacientes o estudiantes interactuar con representaciones tridimensionales de estructuras anatómicas que se ven mediante los lentes de realidad virtual. Les voy a contar algunos ejemplos. El de la izquierda es un entorno de realidad virtual que se realiza sobre un tumor de fosa posterior en un niño y la imagen de la derecha es un gran trabajo que se realizó en el instituto con uno de nuestros rotantes de ingeniería biomédica que realizó este programa de realidad virtual en el cual los niños pueden ejercitar y poder hacer su rehabilitación mediante el uso de la mano y muñeca. Es un juego que utiliza la mano y las muñecas de los niños en el cual preparan alimentos o crean pociones y eso les ayuda mucho en su rehabilitación, sobre todo en los niños quemados. Ahora que ya hemos hablado generalidades sobre estas tres técnicas, quiero responder las preguntas claves. ¿Para qué sirven los biomodelos? Los biomodelos nos ayudan a entender estructuras anatómicas complejas de estudios que muchas veces son muy especializados y muy complejos, como por ejemplo este es un caso de una malformación de cloaca. Entender esta resonancia es muy complicado. La primera que yo vi me demoró muchas veces, muchas semanas, muchas explicaciones para poder entender lo que veía. Son realmente resonancias muy complicadas y malformaciones difíciles de entender, pero una vez que se hace una representación tridimensional anatómica de estas estructuras, es mucho más sencillo entender estas patologías. Entonces la primera utilidad que tienen los biomodelos 3D es la comprensión anatómica por el equipo médico. La explicación que se le puede dar a los padres de estas patologías es muy distinta cuando les damos una representación anatómica, sea por imágenes o sea con una impresión 3D. El entendimiento que logran los padres de nuestros pacientes es mucho mejor. Y también una explicación a los alumnos, porque entender patologías complejas o malformaciones muy difíciles es un trabajo arduo realmente. Entonces la primera utilidad sería esa. Pero hay otras utilidades que desde el punto de vista del tratamiento son mucho más importantes, como por ejemplo la valoración temporal. Se vuelve muy sencillo con estos biomodelos. Les pongo como ejemplo de un paciente con hepatoblastoma que la evaluación del tumor hígado a través del tiempo se realiza mientras se realizaba su quimioterapia. Entonces se ve la evolución, el volumen del tumor que va disminuyendo de tamaño a través del tiempo y eso nos ayuda muchísimo en los biomodelos. Otro ejemplo de valoración temporal. Un paciente con tumor de Williams luego de quimioterapia. Vemos aquí cómo es la disminución del tumor, la disminución del volumen del tumor mientras va realizando la quimioterapia del paciente y entra en un tamaño que ya tiene posibilidad quirúrgica. Es muy importante para la valoración temporal de las lesiones. Y tal vez el terror de los radiólogos, que es la medición de los volúmenes en estructuras muy complejas, como puede ser los pulmones, como puede ser el líquido libre, como puede ser cualquier estructura que no siga una forma muy bien definida. En este caso, mediante las técnicas de segmentación, es mucho más sencilla obtener volúmenes de estructuras, no importa la complejidad anatómica que tengan. Porque al fin de cuentas, este programa lo que realiza es una suma de vóxeles, suma sus volúmenes y nos da un volumen final independientemente de la dificultad de estas anatomías. Entonces, es una muy buena herramienta que tenemos para determinar volúmenes. Otro ejemplo en el cual son importantes los volúmenes. Este es un paciente que es donante de trasplante hepático, lo cual va a donar el lóbulo izquierdo de su hígado. Entonces, nosotros podemos calcular anatómicamente cuánto parenquima, cuánto volumen de parenquima hepático va a recibir el niño, nuestro paciente que va a recibir el trasplante. Entonces, es algo muy importante que se realice en los trasplantes. Tal vez la utilidad más frecuente en la cual se utilizan los biomodelos, es en el planeamiento quirúrgico y la confección de prótesis a medida. En este ejemplo, les pongo un paciente que se realizó una cronectomía y tenía un defecto óseo muy amplio. La solución que podemos dar con los biomodelos es hacer una representación tridimensional de todo su cráneo, hacer una imagen en espejo que encaje perfectamente en el defecto óseo que tiene el paciente, imprimimos un negativo de esa prótesis que vamos a confeccionar. Como se ve en la imagen inferior, ahí está impreso el negativo de la prótesis que requiere el paciente y ahí se puede confeccionar con un material biocompatible, una prótesis que se le pueda poner al paciente en su operación. Entonces, aquí les pongo un ejemplo de un caso muy bonito que se hizo de un defecto óseo frontal, se imprimió con un material biocompatible y se le logró implantar al paciente. Entonces, es una utilidad muy buena. Acá les pongo otro ejemplo de la utilidad que tienen los biomodelos, en lo que es el planeamiento y en la ejecución de la cirugía. Aquí hay un ejemplo de un tumor en mandíbula, el cual para su extracción requiere necesariamente dejar un defecto óseo muy amplio en la mandíbula. ¿Cómo podemos nosotros ayudar en estos casos? Hacemos una representación tridimensional de todo el cerebro, el macizo facial, el tumor y además de miembros inferiores en una angiografía. Entonces, aquí lo que vamos a utilizar es un modelo del peroné del paciente y el modelo anatómico del tumor. Los imprimimos y formamos guías para la operación. Lo que va a suceder aquí es que estas guías van a ser impresas con unos puntos muy específicos donde el cirujano tiene que cortar y esta guía encaja sola y exclusivamente en una parte del peroné, no más arriba, no más abajo del peroné. Entonces, en el momento de la cirugía, la guía va a servir justamente para saber dónde cortar, en qué dirección cortar, qué tamaños van a tener esos fragmentos para que encajen exactamente y hacer un injerto autólogo del defecto óseo que nos falta para solucionar el problema del paciente y que no tenga una limitación tan marcada. Ahora quiero hablar un poco de la labor del radiólogo en el proceso. Les voy a poner una resonancia. Esto es una resonancia entre dos pesadas de una pelvis de un paciente con cloaca persistente. Es una representación muy difícil de interpretar a primera vista y a quinta y a décima vista. Es muy difícil interpretar estas imágenes. Entonces, requiere mucha experiencia, muchos años de experiencia, un nivel de abstracción que requiere años que desarrollan los radiólogos con el tiempo para poder interpretar imágenes tan complejas y darle sentido. En base a estas imágenes, exactamente en base a esta secuencia, es que se hizo una representación como esta. Entonces, la abstracción que tienen los radiólogos para interpretar las imágenes es algo muy valioso y es algo muy difícil de conseguir en los equipos de trabajo. Por eso la importancia del radiólogo dentro del laboratorio de innovación para generar los biomodelos 3D. Ahora, la participación del radiólogo es crucial para la planificación del biomodelo y dar fe de la correcta representación anatómica. Quiero ponerles este ejemplo muy representativo de lo que sería el equipo médico, el médico tratante cuando interactúa con el ingeniero, que es al final el encargado de hacer el posprocesado de todas las imágenes e imprimir las imágenes. Hay muchas preguntas que van a quedar en el aire y van a ser de muy difícil resolución. ¿Cómo podría ser? ¿Qué modalidad de imagen vamos a utilizar para este proceso? ¿Cómo quiero representar la imagen? ¿Voy a necesitar transparencias? ¿Voy a necesitar representar el tumor? ¿Voy a necesitar representar las arterias, las venas? El ingeniero tiene una formación muy específica. Difícilmente él va a poder saber cuál es exactamente la arteria, cómo es la vena, cómo se diferencian, cuál es tumor, cuál es paréntema. Todas esas preguntas son difíciles de responder si es que no hay un experto en imágenes en el equipo. ¿Y guarda fidelidad anatómica? ¿Qué pasa si no guarda fidelidad anatómica? ¿Cómo lo corrijo? Todas esas respuestas tienen que estar, el radiólogo es el eje de apoyo en el cual todas estas preguntas son respondidas y son respondidas de forma adecuada. Entonces el problema que resuelve el radiólogo es determinar exactamente qué parte de lo que estamos viendo en nuestra tomografía o en resonancia corresponde al tumor, qué parte corresponde a hígado, qué parte corresponde a arteria, qué parte a vena en este ejemplo. Entonces el radiólogo es el que determina las estructuras visualizadas y la segmenta. Quiero mostrarles las etapas de desarrollo de biomodelos que tenemos en el instituto. Vamos a explicar rápidamente cada una de ellas, su importancia para que también ustedes puedan aplicarlas en sus propios laboratorios. La primera sería la de adquisición, segmentación, generación de archivos, modelado y renderizado. Vamos a hablar cada uno de ellos rápidamente. En la parte de adquisición es decidir la modalidad de estudio adecuada para cada patología, buscar la mejor diferencia de contrastes entre las estructuras y las imágenes de voxel isovolumétrico. Quiero explicarme en este último punto ya que es muy importante. En el caso de la tomografía, es muy fácil diferenciar lo que son huesos y vasos, pero es difícil diferenciar las estructuras de partes blandas entre sí. Entonces cuando nosotros necesitamos representar huesos, vasos o tumores que tengan densidades similares a estas, es muy fácil utilizar la tomografía como la fuente de imágenes para generar nuestros biomodelos. En este caso, podemos representar rápidamente un biomodelo que representa las estructuras óseas y las arterias, en el caso de una angiografía. Y ya si tenemos cierta experiencia, podemos hacer representaciones mucho más complejas, como es un corazón y toda la vasculatura pulmonar con estructuras óseas. ¿Y en qué casos utilizaríamos la resonancia magnética? La resonancia magnética claramente es muy buena para diferenciar líquido, parénquima, tumor, edema. En todas esas estructuras, probablemente la resonancia magnética sea la modalidad de estudio que nos va a hacer favorable. Ahora, este es un caso muy bonito que les quiero presentar, que es una malformación de cloaca, en la cual nosotros tenemos un protocolo, que es el protocolo de cloaca o resonancia, utilizando secuencias específicas que tienen bóxiles isovolumétricos. Utilizamos la distensión de las cavidades en esta malformación para representar adecuadamente también todas las estructuras, porque estas cavidades usualmente están colapsadas. Distendiendo estas cavidades es que logramos imágenes de calidad. Como es fácil distinguir en esta resonancia los líquidos del resto de tejidos, nosotros podemos decirle al programa fácilmente cuáles son las vías urinarias, cuál es el recto que está con líquido, cuáles son las vaginas y todas las estructuras necesarias para hacer la representación. Al final, después de realizar este protocolo, que es muy complejo y que requiere mucho cuidado, tenemos imágenes tan hermosas como estas, que tenemos la suerte con la doctora Claudia Lazarte, una de mis maestras, haber presentado un artículo para el Pediatrics Radiology, donde describimos toda esta técnica, cómo es que se realiza, cómo es que se hace la distensión de las cavidades y cómo se realizan los biomodelos correspondientes para hacer estas representaciones tan maravillosas como les estoy mostrando. Ahora, en la parte de segmentación, que es donde entra a tallar mucho también el radiólogo, la segmentación simplemente es definir qué voxel exactamente le corresponde a cada estructura. Al programa le vamos a decir qué voxel le corresponde a parínquima cerebral, qué voxel le corresponde al líquido cefalorraquídeo y cuál es a hueso. En base a esa decisión que nosotros tomamos, es que el programa interpreta y nos representa las imágenes. La importancia del voxel isovolumétrico. Muy importante. Las imágenes deben estar integradas por cubos perfectos. Cuando eso es así, por ejemplo, en una tomografía de cortes finos, donde nosotros podemos hacer reconstrucciones en otros ejes, como por ejemplo reconstrucciones agitales, coronales, todo es perfecto, todo sale armonioso, todo se ve correcto, porque los voxeles están integrados por cubos perfectos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en secuencias de resonancia en las cuales esto no es así? Por ejemplo, una secuencia FLIR 2D, lo que ocurre es que cuando nosotros tratamos de hacer reconstrucciones coronales o sagitales, las cosas no se ven bien. Se ve todo apixeleado y eso ocurre porque los voxeles no son isovolumétricos. Si nosotros intentamos generar una imagen tridimensional en base a voxeles que no son isovolumétricos, lo que vamos a obtener son este tipo de aberraciones en las cuales no se puede realizar un biomodelo. Entonces, corolario para aprender. Necesitamos utilizar imágenes con voxel isovolumétrico que generalmente van a tener el sufijo 3D en resonancia magnética y el cortes finos en tomografía. Si nosotros cumplimos este buen criterio, vamos a obtener imágenes tan bellas como esta, en las cuales todo se ve armonioso, todo se ve perfecto. Podemos incluso dar transparencias para darle más detalles a nuestros biomodelos. Otra parte es exportar los archivos en el formato correcto. Este es un ejemplo de una exportación que hacemos en formato STL que permite incluso cargar estas imágenes tridimensionales en diapositivas. El ejemplo que ustedes están viendo es el archivo en bruto cargado en una diapositiva. Entonces, tiene mil formas de utilizarse, tiene mucha versatilidad este tipo de archivos, por los cuales les confiere un uso casi universal. La parte en la que tienen que ver mucho los ingenieros biomédicos es la parte de modelado y renderizado. El modelado y renderizado es básicamente correcciones en la estructura de la malla de los biomodelos, detección de las imperfecciones, darle textura a las imágenes, transparencias, luz, sombras, un formato ligero y compatible para terminar en cada etapa de este proceso teniendo una calidad de imágenes como las que se muestra. Voy a mostrarles ahora un ejemplo de cómo es una imagen en bruto solo con un archivo STL y cómo es luego de darle el modelado y renderizado. Las texturas que tiene, las luces, las sombras que tiene, incluso se permite darle independencia a cada uno de estos segmentos para poder separarlos, darles transparencia, y esto le da mucha calidad a nuestro trabajo. La experiencia en un centro de bajo costo. La experiencia, tal vez, es lo más importante de todo el proceso de aprendizaje. Lo más importante de todo es iniciar. No saben lo importante que es iniciar y el déficit que tenemos de laboratorios de innovación y de biomodelos en nuestro país. Iniciar es el proceso más difícil, más difícil. Muchos incluso aprenden a segmentar, pero nunca terminan de tener la motivación o la confianza suficiente para iniciar. Perdón, creo que hay un micro abierto. Te derive, te consigues. Ya, creo que ya está. Muy bien. Es inevitable que se cometan errores, que hay imperfecciones, pero eso es parte de la experiencia que se va ganando. Y en todo este proceso es indispensable la colaboración. Tener la colaboración de personas que ya han pasado por este proceso, personas que tienen la experiencia, personas que te pueden apoyar, como ha sido mi caso en el cual me he apoyado de los hombres de muchas personas que ya han tenido la experiencia de realizarlos. Por lo tanto, mi proceso de aprendizaje ha sido muy rápido. Entonces se pasó de un laboratorio que tenía unas medidas de dos por dos metros a un laboratorio que ahora tenemos, que es mucho más grande, que está próximo a inaugurarse la ampliación de este laboratorio. Un equipo que ha ido creciendo poco a poco, que inició solamente con el doctor Juan Pablo y el doctor Ugaz. Ahora también tenemos ingenieros biomédicos, tenemos más radiólogos integrados en el equipo, un ambiente más adecuado, rotantes de radiología que están involucrados en esto, rotantes de ingeniería biomédica que también colaboran, y no solo nos apoyan, sino que parte del convenio que se tiene es que ellos tengan que realizar algún proyecto a beneficio del instituto, algún proyecto de innovación. Entonces, todo esto ha ido creciendo poco a poco. Y como les repito, lo más importante es iniciar. Iniciar es lo más importante y lo que más nos falta en nuestro país. ¿Cuáles son nuestras experiencias? ¿Cómo es que debería darse el trabajo del radiólogo al iniciar? El radiólogo es el que tiene que visitar a cada una de las especialidades objetivas, que sería entre todas las de esta larga lista, tiene que ir a visitar, plantearles los biomodelos como una solución buena para sus problemas, comentarles, exponerles, presentarles trabajos, que lo prueben, que comiencen a probar nuestra tecnología, y así es como comenzamos a ganar clientes fieles. A la larga, se convierten las especialidades los que comienzan a buscarnos para hacer los biomodelos porque se dan cuenta de los beneficios que tienen. Pero es importante que nosotros nos demos este trabajo de ir a visitarlos y darles de conocer los biomodelos, porque si no, nunca va a prosperar el proyecto. El flujo de trabajo que realizamos es que el médico tratante primero solicita sus biomodelos. Es importante que haya una discusión con el radiólogo para saber exactamente qué es lo que necesita, qué estructuras quiere segmentar, qué estructuras requiere o qué estructuras no son indispensables. ¿Quiere segmentar un tumor? ¿Quiere darle alguna transparencia en algún caso? ¿Le va a ser más efectivo una imagen 3D o una impresión o una realidad virtual? Entonces, toda esa discusión es la que tiene que llevarse a cabo. En base a esa discusión es que se determina qué adquisición vamos a realizar, qué adquisición va a ser la adecuada, una tomografía, una resonancia, qué secuencias de resonancia, en qué circunstancias. Todo eso es lo que nos lleva a una imagen que es adecuada para la segmentación. Y el trabajo de segmentación también es el que realiza el médico radiólogo. Entonces, en esos tres procesos, discusión, adquisición y segmentación, es el que entra exclusivamente el médico radiólogo. Ahora, en los procesos de generación de la imagen 3D, impresión y realidad virtual, es donde se tiene un apoyo muy, muy importante del equipo de bioingenieros. Ellos tienen una formación muy explícita para realizar este tipo de imágenes, impresiones o formatos para realidad virtual. Para que todo ese trabajo regrese finalmente el médico tratante y sienta que todo lo que se ha hecho ha sido importante y valioso para mejorar su trabajo. Es el médico radiólogo el que siente el llamado natural para fundar el laboratorio de innovación y biomodelos. Porque, a final de cuentas, todos los biomodelos son imágenes médicas. Y el encargado de ver y velar por las buenas imágenes es el radiólogo. Entonces, es un llamado natural que seamos nosotros los que tengamos que fundar este laboratorio. Y fundado el laboratorio, nosotros vamos a ser los encargados de ir especialidad por especialidad, teniendo una clientela de médicos que puedan necesitar estos biomodelos. ¿Qué pasa si es que nosotros nos rehusamos a no inaugurar nuestro laboratorio de innovación? Lo que va a ocurrir es lo siguiente, y ya ha ocurrido en muchos hospitales, es que las especialidades se van a dar cuenta de que requieren estos biomodelos, pero se va a fragmentar, se va a fragmentar todo el sistema de biomodelos. Una especialidad fundará su propio laboratorio, otras especialidades se unirán y formarán su propio laboratorio entre los dos, otros harán un convenio con otros hospitales, otros lo tercerizarán, otros en empresa privada, y otros probablemente que no lo estén utilizando, den por hecho de que no lo necesita. Entonces, si es que el radiólogo, que es el encargado de las imágenes, no funda el laboratorio, no se va a poder dar proyectos que son muy complejos, como por ejemplo el de cloaca, que requiere una planificación para adquirir las imágenes, unas secuencias específicas, una realización del estudio muy específico, una segmentación muy específica para lograr maravillas como esas. Entonces, si dejamos que el sistema se fragmente, no se va a lograr verdaderos hitos como deseamos lograr. ¿Es difícil y laborioso el hecho de segmentar las imágenes? Realmente no. Depende de las imágenes. Hay imágenes que requieren de 5 minutos, como por ejemplo son las estructuras óseas básicas, otras imágenes que requieren aproximadamente 45 minutos, como este que es una songeofibroma, que teníamos que hacer una representación de arterias, representación de venas, representación de tumor y representación de huesos. Entonces, todo eso, claro, requiere una inversión mucho mayor de tiempo y por eso podría tardarse hasta 45 minutos aproximadamente. Y hay otros trabajos de segmentación que requieren de muchísimo más tiempo por la complejidad de la patología o de la malformación, como en el caso de la cloaca persistente, que requiere más o menos unas 5 horas de segmentación, que es un trabajo muy, muy arduo. Y respecto a costos, es muy difícil hablar en términos exactos de costos, pero las imágenes 3D, que son las más importantes en la mayoría de los casos, se requiere solo imágenes 3D, tienen un costo cero. El costo solamente es de voluntario, equipo humano muy comprometido. En las impresiones 3D, si se requiere filamentos, tiene cierto costo, pero el de resina termina siendo en nuestro medio el más alto costo. La parte final, ya para cerrar, cómo transmitir el conocimiento, que es la parte tal vez más importante desde mi punto de vista, porque enseñar a otros es la mejor forma de aprender. Todos hemos sido alumnos y todos vamos a ser maestros de todos los que conocemos y es muy importante lograr transmitir lo que sabemos. Tenemos muchas formas de transmitir el conocimiento. Aquí en el Instituto Niño San Borja, tenemos ferias tecnológicas donde presentamos todos nuestros laboratorios de innovación con impresión 3D, realidad virtual, robótica social, inteligencia artificial, realidad virtual, en fin, todo lo que necesitamos está expresado en esa feria tecnológica, cual recibimos visita durante tres días de todos los médicos o todos los curiosos pacientes que quieran ir a visitarlos y nosotros les damos una explicación de los biomodelos que se están viendo, para qué sirven, cómo es que se realizan. Toda una explicación muy buena de todo lo que se hace ahí en San Borja. Las charlas también son una parte muy especial que tenemos. Tenemos el apoyo de la doctora Silvina, que nos ha apoyado con muchas charlas. El doctor Juan Pablo, ahora también la aposta ya me cae a mí para comenzar a hacer este tipo de charlas y extender todo esto en los biomodelos. Una parte muy crucial y novedosa es el proyecto Classroom que tenemos en el SLARP con asociación con el Instituto de Niños San Borja, en el cual tenemos un aula virtual donde ingresan todos nuestros rotantes de radiología que recibimos, donde tienen clases teóricas, clases prácticas, casos clínicos básicos, intermedios avanzados, donde les enseñamos los biomodelos desde lo básico, desde cómo funciona, con el apoyo de la gran doctora Silvina y nuestro equipo de biomodelos. Hemos hecho videos de YouTube, tutoriales, casos clínicos para que ellos puedan segmentar, cómo se descarga el programa desde cero, cómo se instala y cómo se segmenta, todo realizado en un aula virtual. Les hacemos un seguimiento, les enseñamos a instalar, es todo un hands-on el que se realiza aquí. Finalmente, les dejamos talleres prácticos de casos básicos, intermedios y avanzados para que ellos los descarguen, los segmenten y nos lo presenten como un atlet. Y estos son los resultados que hemos obtenido. Estas son tres segmentaciones que fueron realizadas por nuestros rotantes residentes en el Instituto y son casos muy interesantes, hay casos de displasia fibrosa y otros tumores óseos que son segmentaciones que han realizado ellos. Entonces, nosotros tenemos el gran orgullo y placer de poder tener residentes que han logrado aprender todos estos conocimientos. Ahora la tarea está en que ellos puedan llevar ese conocimiento a sus propios hospitales y fundar su propio laboratorio de innovación. Y es un círculo virtuoso el hecho de tener que aprender, desarrollar, comenzar a innovar, transmitir todo ese conocimiento y que tus alumnos puedan llevar ese conocimiento a sus propios hospitales para ahí empezar de nuevo a aprender desde su propio laboratorio. Finalizando con las conclusiones. Conclusiones muy sencillas. Los biomodelos son imágenes médicas en continuo crecimiento y como son imágenes médicas, el llamado natural lo debe de sentir el radiólogo. La voluntad y el compromiso son la mayor limitante, no los costos. El ensayo, error y colaboración es el único camino que debemos de seguir para conseguir un laboratorio de calidad. Un millón de gracias a la doctora Silvina, al doctor Juan Palo y al doctor Carlos Vaz que han sido, a final de cuentas, los que han traído todo esto de los biomodelos a Latinoamérica y a Perú. Han inaugurado el centro, el laboratorio de innovación en el Instituto de Niño San Borja y a final de cuentas yo me apoyo sobre ellos para continuar su camino. Y finalmente ya como casi una publicidad es que el Instituto de Niño San Borja va a ser sede del Global Learning Center del RESNA en el Perú en el año 2025 al 2027. Eso implica que va a haber una serie de mentorías, visitas del RESNA, fondos, fellowships y mucho más que se va a dar a cabo en el Instituto de Niño San Borja en los próximos años. Así que es un gran orgullo que tenemos de poder dar esta gran noticia. Todo gracias al apoyo y al buen hacer del doctor Vaz y al resto del equipo. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario que quieran revisar. Con gusto lo vamos a resolver. Bueno, excelente. Me encantó. Me parece muy linda, muy bien hecha. Me pareció muy bien. Correcto los mensajes. Sobre todo creo que quería agregar algunas reflexiones. Hay algunas preguntas por ahí. La reflexión que quería agregar era que en realidad hay un costo que es el esfuerzo, lo que puso Mario al final, el compromiso. Entonces, ahí en América Latina a veces estamos con la presión de informar o de trabajar. Solamente quería dejar este consejo. Vale la pena. Vale mucho la pena intentar dedicar un tiempo que puede ser a veces un poco de repente fuera de la hora del trabajo al principio y después ir ganando el espacio, como hemos hecho nosotros, que hemos dedicado un tiempo extra a principio y actualmente en el hospital. Ya son horas que reconocen dentro del horario laboral. Que eso se ha logrado con un tiempo. Que en América Latina mayormente a veces tenemos que ir. El cambio no viene de arriba, sino viene de abajo de nosotros. Y lo otro que es muy importante para el éxito, como dijo de forma muy correcta, es involucrar a los usuarios. Si a los usuarios no les gusta el modelo, no lo van a usar y es algo que solamente nos gusta a nosotros, eso no va a ser un éxito. Entonces es muy importante recordar de que tiene que haber un trabajo en equipo, un compañerismo con los usuarios finales, que son los pediatras y los cirujanos. Y la otra reflexión es de tratar de mantener, seguir el conocimiento y la parte de las impresiones 3D. Esa es un poco menos. Entonces es usado menos que el biomodelo en sí. En el hospital se usa, por ejemplo, mucho para las discusiones de cómo va un tumor, si va creciendo o va disminuyendo y eso es suficiente con el biomodelo, que es lo usado día a día. Tenemos algunas preguntas, pero también me gustaría, sé que está el doctor Juan Pablo Sánchez, podríamos de repente aprovechar en hacer algunas preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo financian los materiales del biomodelo? En mi país dependemos del gobierno y los recursos son escasos. Yo creo que ahí el gran fundador, el doctor Juan Pablo, creo que va a poder responder mucho mejor porque él ha conocido todo el proceso de cómo ha sido adquirido el centro de costos para realizar el laboratorio. Doctor Juan Pablo. Bueno, en realidad empezamos muy bajo. Tuvimos la oportunidad del inicio por un trabajo de investigación que, que de un trabajo de investigación anterior, el instituto en ese momento tenía pues una impresora antigua, que fue, digamos, nuestra primera impresora para poder hacer los primeros modelos. El financiamiento hay, uno lo puede conseguir de diferentes formas, a veces hay fondos de investigación como es el que se ha logrado ahorita para tener el laboratorio que tenemos, que ya podemos conseguir impresoras de alta gama, pero al inicio fue pues en base a esa impresora, en base a la demanda tuvimos que adquirir una nueva impresora más. Hay impresoras de bajo costo que sirven también, no son tan sofisticadas como las de alta gama, que pueden imprimir varios tipos de filamentos, ¿no? Muy bien, Mario, con la presentación. En filamentos hay diferentes materiales. Uno de los más usados es el PLA, que es el más comercial, pero para el área médica hay una serie de materiales que se pueden utilizar, como los biocompatibles, ¿no? Que son de resina, algunos que tienen mayor dureza, ¿no? Que son algunos de filamentos. Entonces, este tipo de materiales son un poco más difíciles de imprimir, dependiendo de la impresora que tengamos, pero siempre es fácil, ¿no? Cuando uno lo decide hacer, pues se hace, ¿no? Una parte de la experiencia fue que, en base a la demanda que teníamos, y en colaboración con los usuarios, que en ese momento eran ya varios servicios, logramos comprar una impresora nosotros, como haciendo chanchita, ¿no? Entonces, este, esa fue nuestra primera impresora nuestra del servicio, ¿no? Que dicho sea de paso, la hemos usado tanto que ahorita ya está en, ya no, ya no funciona. O sea, ya está, la hemos usado hasta de más, ¿no? Ya cumplió su tiempo, ¿no? Era una impresora china, y así fue, ¿no? Aparte, no solamente de ello, sino que, este, no solamente se imprime. Ahora, muchos médicos no solamente necesitan las imágenes impresas, ¿no? Sino también virtuales, ¿no? En este caso, utilizamos algunos programas, que algunos son de versión gratuita, otros son, tienen sus periodos de free, ¿no? Para poder compartir imágenes médicas, como la que presentó algunas de ellas Mario, ¿no? Que se ven muy bonitas, y que sirven bastante, pues, para poder lograr el objetivo, que al final es ayudarle al cirujano a poder esquematizar su procedimiento, ver la parte quirúrgica, el planeamiento prequirúrgico, la parte de juntas médicas, comunicación con el paciente, sus papás. Entonces, este, hay varios métodos, no solamente es imprimir, si uno desea imprimir, lo puede hacer, siempre hay formas, siempre hay métodos, ¿no? Más caros, más baratos, y si no necesita imprimir, lo puede hacer simplemente virtual. Exactamente. La verdad que, como es un límite, no tener un imprimido, y tener el material. Para Sorda, hasta en la San Robe. Esta también, es una, ¿Ara? No, bueno, no es una limitación, no tener impresora, no tener el material, se puede empezar con los modelos, mandándolos al celular, y eso, le sirve mucho, le gustan mucho a los usuarios. Y lo otro es que nosotros, ahora sí, estábamos en el trabajo de que entre por los centros de costo, del sistema público en el país, que se llama SIS, entonces, para que el hospital lo pague, todos los materiales, ¿no? Ese es un proceso que se puede hacer en cualquier lugar del mundo, pero que requiere que ya esté establecido el procedimiento, así que primero, lo que le queríamos recomendar es que empiece a hacerlo, que empiece a comerlo gratis, los costos iniciales pueden ser pocos, y eso va a ser de que se pueda sustentar, para que en algún momento se formalice, y lo pueda asumir los hospitales como corresponda. Hay otra pregunta, que es si es que acá, si es que hay una, hay un fellow en especial, local, creo que debe ser alguna pregunta de Perú, si es que hay un lugar, un fellow especial para formarse, este, hay algunos fellows fuera, pero podría ser un... ¿O no? Mario. Sí, exactamente, o sea, hay fellows afuera del país, pero localmente, este, no hay fellows certificados al respecto, pero, experiencia, hay mucho trabajo para hacer, sí hay, para ganar experiencia, eso sí hay bastante, porque casos hay demasiados, y ganas también, entonces, nosotros hemos hecho, pues, muchos métodos para poder transmitir esto, para poder enseñar esto, todos los interesados, siempre estamos prestos para que puedan comunicarse con nosotros, y tratar de apoyar, porque una parte muy importante que puse ahí para recalcar, es la parte de colaboración, entonces, el mejor método para cuando uno inicia a aprender, es colaborar con quien sabe, entonces, un método infalible va a ser que puedan comunicarse con cualquiera de nosotros, y estamos muy gustosos de poder apoyarlos en su innovación. Una pasantía para graduados, hemos tenido pasantía para graduados, hemos tenido, sí, hemos tenido pasantías, este, mucho más formado, ya está para, para lo que son, este, ingenieros biomédicos, eso ya está totalmente conformado, hemos hecho también alguna rotación en específico, por ahí, pero no sé si está totalmente, este, certificada la rotación, como, como una rotación de, de biomodelos. Sí se puede rotar en el laboratorio, así que eso se podía, preparar, lo podías preparar, lo podían preparar con un compás, ya hemos tenido rotantes residentes, pero en, en el hospital de niños de San Borja se recibe residentes del extranjero, en una pasantía, se podría hacer lo mismo para la, para una pasantía, pero en la parte de innovación, en conjunto con el laboratorio, con José, con Alisa, o con José Luis. Sí, es una, es una gran oportunidad la que podríamos hacer para hacer una pasantía ahí. Incluso, con el programa de la RCN, se podría, de repente, un poco, reforzar eso, y sería una buena idea. Sí, genial, genial, y es una gran idea, doctor, da muchas ganas de poder aplicarlo, y hacer la realidad, como muchos de los proyectos que, que tuvieron ustedes, y ahora tenemos todos. excelente, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, creo que, este, queda muy interesante, eh, ahí de repente, el doctor puede compartir su correo, para los que, quieren hacer alguna pregunta, y lo puedan hacer de América Latina, y empezarlo, ¿no? No necesitan comprar, yo le voy a tener un correo. No necesitan comprar el material, nosotros en Lima, íbamos a un centro comercial, que se llama Arenales, donde estaba, que quince, veinte dólares, el material, así que, hay la posibilidad de, de empezar con muy poquito, y con muchas ganas, ¿no? En la parte de, del, área de innovación, del hospital, tienen todas las ganas, de, de seguir haciendo ese apoyo. Eso sí, muchas ganas siempre tenemos, siempre tenemos. Doctora Claudia, ¿quiere decir algo? Mario, yo quería felicitarte, la charla ha estado hermosa, realmente, el trabajo que están haciendo ustedes, del equipo de, de 3D, es, y el uso de los biomodelos, es espectacular, hay muchos casos, realmente, muy complejos, y que este tipo de técnicas, ayuda muchísimo a los cirujanos, para su planeamiento quirúrgico, para que tengan menores, deshospitalaria, menores complicaciones, y creo que tenemos, eh, un rol fundamental, desde la adquisición de las imágenes, hasta el post proceso, y el trabajo que hacen ustedes, que realmente es, eh, muy dedicado, y muy detalle, tiene que ver con mucho detalle, para que el médico pueda ver, la realidad, de, del caso que va a operar, ¿no? Así que yo quería felicitarte, tu presentación, ha estado muy linda, los videos, las imágenes, lindísimas, eh, a todo el equipo, que trabaja también contigo, Juan Pablo, que lidera, el equipo de impresión 3D ahí, en el instituto, así es que, felicitarte Mario, linda tu presentación, un excelente trabajo, realmente, se está haciendo mucho, creo yo, por los niños, eh, en este país, y hay mucho, mucho más para hacer, eh, y creo que todo empieza desde el compromiso, y las ganas de querer, hacer, mejorar, desde, desde poquito, ¿no? Desde chiquito, y, y, y compartir y contagiar esas, esas ganas y esos ánimos, de que realmente las cosas se pueden hacer, bien, con mucha dedicación, y que no se necesita, pues, un montón de plata, y tener, digamos, las cosas más costosas, para que las cosas salgan, ¿no? Sino que creo que desde la persona misma, si todos contagiamos esa chispa, creo que hace que, va a cambiar mucho la radiología pediátrica, por lo menos, en, en todos, en muchas partes del mundo, ¿no? gracias, gracias Mario, linda tu presentación. Gracias, por tan hermosas palabras. Nosotros recibimos el apoyo, como dijo Mario, de Silvina, de Uruguay, ¿no? entonces, nosotros estamos listos para seguir ayudando, como toda una familia que es SLAR. Bueno, también quería hacer la propaganda, nos vemos en Uruguay muy pronto, también en, en Lima va a haber una parte pediátrica de SLAR, en el Congreso por la Neurología, y también el SLAR en Uruguay, que están todos muy invitados, se va a hacer por primera vez, una competencia de casos entre residentes, se va a hacer competencia de investigación, y los temas están hermosos, además de que, Montevideo está lindísimo, en esta época es la mejor época para ir, así que, espero que todos puedan apuntarse, y vernos ahí. Muchas gracias a todos los que han estado acá, gracias Mario. Gracias a todos, gracias a todos por su paciencia, y gracias, muchas gracias, nos vemos muy pronto, cuídense. Nos vemos, que tengan un bonito fin de semana, gracias a todas las familias SLAR, gracias, chao Mario, muchas gracias, felicitaciones, chao chicos, chao.